Dicen que es mejor mantener la calma, que su corazón se escapó de mí, pero aún me extraña. Que no pudo ser, que entregó sus armas, justo cuando más le hacía faltar. Dicen que la fe mueve las montañas, que la venta está dura lo que el sol cae en la fe jala. Pero estoy aquí, llueve mi ventana, solo con mis ganas de encontrarla. Hasta el sol de hoy no le vuelvo a ver, hasta el sol de hoy no le vuelvo a ver. Hasta el sol de hoy no le vuelvo a ver, hasta el sol de hoy no le vuelvo a ver. Dicen que la fe mueve las montañas, que la tempestad dura lo que el sol cae en alejarla. Dicen que la fe mueve las montañas, que la paz de las montañas, que la tempestad dura lo que el sol cae en la fe jala. Pero estoy aquí, llueve mi ventana, solo con mis ganas de encontrarla. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video